¡Suscríbete! 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 Ya en vivo y a todo color Gracias por acompañarnos También en Palacio de Minería Y en las diferentes conferencias Que el profesor ha dado Y pues un abrazo Para todos ustedes amigos Y pues seguimos En el tema de la revolución Mexicana Ya es el episodio número Dieciocho Así es Vamos a terminar por ahí De veinticinco Más o menos Ya nos acercamos a Los momentos en los que culmina Esta etapa de la revolución mexicana Aunque insisto Hay gente que dice culmina Con Lázaro Cárdenas y el reparto Agrario Otras personas que dicen no Termina la revolución con el primer Presidente civil Cuando ya no tuvimos presidentes militares Que el último fue Manuel Abel Acamacho En fin le ponen diferentes Pero nosotros vamos a terminar Con la muerte de los principales personajes Que intervinieron en esta En esta lucha armada Licenciada Hablaremos de la muerte de Villa De Zapata De Carranza De Obregón Etcétera Entonces es donde daremos fin A esta serie E iniciaremos nuevos temas Licenciada Perfecto Perfecto Pues saludamos rapidísimo A Sebastián Almeraya 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 Vadillo Que tiene ocho años Y dice Dice su tío Me imagino Si así Porque dice sobrino Germán Vadillo Dice que tiene ocho años Y le encanta Su programa Dice Les agradecería mucho Bueno pues Que lo mandáramos Saludar Muchos Muchos saludos Claro Claro Con mucho gusto Sebastián Que bueno que te guste la historia Pues también les agradecemos a los amigos que nos mandan datos en el chat También la arquitecta Montserrat la semana pasada decía que en el reglamento de constituciones del DF Hablan sobre lo que usted mencionaba profesor Y también Bueno una cosa una cosa importante les decíamos que íbamos que vamos que vamos a estar en enero el 12 de enero en Ozumba Bueno si ya confirmado y también yo les dije el 16 en Pachuca pero no es el 16 es el 15 es domingo 15 vamos a estar en Pachuca y ya les daremos los detalles Perfecto estaremos en la zona de los volcanes licenciada en Ozumba que ahorita es un frío tremendo aquí en el valle central de nuestra república La verdad es que se ve muy bonito el paisaje nevado pero de que hace frío hace frío vamos a estar ahí en enero en pleno frío Pero muy calientitos todos ahí este platicando entre todos de historia licenciada Y este y en Pachuca no se diga que también hace bastante frío Hay que cubrirnos bien Abrigarnos bastante bien y pues cuidarnos cuidarnos también en esta época que bueno se vienen estas estas enfermedades invernales Y pues bueno profesor adelante adelante con el tema el tema de hoy si usted lo lo requiere ya Ya pues adelante adelante licenciada amigos gracias por la luz verde licenciada Y pues damos inicio Me quedé pensando un poco los últimos programas amigos hemos dado como una explicación casi como si fuera un tablero de ajedrez De cómo se fueron moviendo las piezas en ese tema de la revolución mexicana Pero hay algunas piezas muy muy importantes que hemos omitido y una de esas piezas es el general Emiliano Zapata Ya hemos hablado un poco de él de sus inicios de cómo es nombrado Calpuleque de cómo le entregan los documentos de Nenecuilco etcétera Su pugna con Madero este y el y la zona de influencia de los zapatistas Tenemos que 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 explicar qué pasa con Emiliano Zapata y nos tenemos que regresar un poquito La semana pasada pues estuvimos hablando de Columbus Estuvimos hablando de Columbus y ya con esto bueno ya nos fuimos hasta el año de 1916 Entonces nos tenemos que regresar un poquito donde habíamos dejado a Emiliano Zapata Que fue en la convención de Aguascalientes donde él envía una comisión Él no quiso estar presente en esta convención Así como como era vamos criticado y mal visto Carranza ante los villistas Pues de la misma forma lo era ante los zapatistas Francisco Villa si se presenta en Aguascalientes Emiliano Zapata no Él envía una comisión una comisión que llamó mucho la atención ahí en Aguascalientes en 1914 Y que fue a petición sobre todo de la parte villista porque ya había comunicación entre Villa y Zapata Ya platicamos esta esta parte Entonces regresémonos un poquito qué pasa con con Zapata Él entra a la Ciudad de México lo habíamos comentado en noviembre Si el 24 de noviembre del 14 Entran los zapatistas y Emiliano Zapata llega el 27 27 de noviembre del 14 y sale el 29 Si solamente es para poner en su lugar Vamos a Euralio Gutiérrez como presidente En la reunión que tiene con Francisco Villa Que ya hemos platicado de esta reunión entre Villa y Zapata Allí en Xochimilco Algo que no habíamos comentado es que se le hacen Algunas como arreglos o enmiendas al plan de Ayala El espíritu del plan de Ayala no se cambia Lo único que a petición de Villa Que Villa era admirador de Francisco Madero El plan de Ayala se modifica y le quitan Digamos el mote de traidor a Francisco Madero Es la única vez que va a permitir Emiliano Zapata Que toquen el plan de Ayala Es la única vez que lo va a permitir Y todo fue por Francisco Villa Porque de ahí para allá la bandera del zapatismo Es el plan de Ayala A ver Desde los primeros episodios Amigos, licenciada Establecimos que eran diferentes movimientos revolucionarios Los que se habían lanzado Cuando Díaz anunció que Primero que se retiraba Y después que sí iba a competir en las elecciones del 10 Y son varios movimientos revolucionarios Y muchas veces utilizamos la frase La revolución zapatista Él tenía su propia revolución No lo digo yo Lo dicen muchos historiadores Pero no lo decimos de una forma Como dijéramos Agresiva hacia Zapata O descalificando el movimiento zapatista No, no Sino que Él tenía muy claros los ideales Por los cuales él se había levantado en armas Y esos ideales no estaban consignados En el plan de San Luis Bueno, sí estaban en el plan En el artículo tercero Pero no los respeta Madero Y le da largas al asunto Que esto lo tenemos que explicar Y Carranza no lo contempla en el plan de Guadalupe Entonces Zapata Desconoce a Carranza Como jefe máximo de la revolución No lo toma como tal Vamos a explicar esta parte, amigos Es una parte un poquito compleja Pero bueno, vamos a explicarlo ¿Qué es lo que está peleando Zapata? La restitución de las tierras Pero es una restitución Que se tendría que hacer por decreto ¿Por qué? Porque los hacendados Licenciada Licenciada y amigos Los hacendados No llegaron solamente Y corrieron A los campesinos O a los pobladores de los pueblos No Sino que todo lo hicieron legalmente Había una legislación Y ellos muy hábilmente Respetaron esta legislación De tal forma que cuando los pueblos Reclamaban Se enfrentaban con tribunales Que no podían hacer nada por ellos Primero porque no tenían mucho interés En ayudar a los indios Como ellos lo mencionaban Y segundo porque realmente La ley amparaba La constitución del 57 Amparaba Esas compras que hicieron Los hacendados Pero nos vamos más atrás Los pueblos Del estado Sobre todo de Morelos Del norte de Guerrero El occidente de Puebla Todos esos pueblos Tenían títulos Pero amigos Tenían títulos Virreinales Los papeles que le entregan a Zapata Son del virreinato Entonces No tienen validez ¿Por qué? Porque ya no hay un virreinato Ya no hay un rey Que es el que les otorga Esas tierras Si Ya no existe el rey Ya México es una república Ya se da una independencia Por lo tanto Esos documentos Pues no tienen ningún sustento ¿Por qué? Porque ni modo Que vayan con el rey De España En ese momento A que ratifique esos tratados No Son documentos Que tienen un valor Si Un valor Como antecedente Pero no un valor legal Y no estoy con esto Dándole la razón Al gobierno Sino que fue Un argumento Leguleyo Totalmente La que utilizaron Los abogados Los jueces Al decir Esos documentos No tienen valor Si son muy antiguos Los firmó el virrey Antes de que De que existiera México Pues vayan y reclámenle al rey No me vengan a reclamar a mí Entonces fue un argumento Leguleyo El que utilizaron Porque realmente ¿Qué les daba derecho A esas tierras? Pues que las habían ocupado Todo el tiempo Y que eran las tierras Con las que se habían sostenido Generación Tras generación Tras generación Esas tierras Eran de su propiedad Y el hecho De que hubiera documentos Que eso lo vino A imponer el virreinato Y posteriormente Este Se tendrían Que haber ratificado Pero no se hicieron Sabemos lo convulso Que fue el siglo XIX Mexicano Entonces Nadie Tomó en cuenta eso Y simplemente Los hacendados Comenzaron a comprar Y más Recuerden Recuerden amigos Que Los bienes De la nación El 70% Lo tenía el clero Entonces Le compran Estos bienes Cuando son los llamados Bienes de manos muertas Que son bienes Que no utilizaban El clero Y que estaban Ahí Desperdiciados Obvio Los pobladores Pues no podían Como comprarlos Aparte Era el lugar Onde ellos Sembraban siempre Y llegaba un hacendado Y decía Ah ya me autorizan A comprar esto Pues lo compro Y me lo quedo Si Y de pronto La tierra Que sembraron Mis bisabuelos Mis abuelos Mis padres Yo Y que yo sé Que van a sembrar También mis hijos Llega un señor Capataz Con gente armada Y me dice Esta tierra es mía Y ahora trabajas Para mí Así Así de plano Pero Bien fundamentados En la ley Entonces Era complicado Y eso fue Lo que le explicó Madero A Zapata Si Esto es un proceso Esto se lleva tiempo Y Zapata Lo único que entendía Esa es la tierra Métanse Y tómenla Y era lo que le decía A su gente Tomen la tierra Que siempre ha sido suya Así lo vamos a solucionar Olvídense de De leyes Y olvídense de Abogadillos Etcétera Entren y tomen Sus tierras Y aquí está Un rifle Para que la defiendan Si El problema Era mucho Muy complejo Era mucho Muy complejo Entonces Cada uno Le da su solución Madero dice Vamos a esperar Poco a poco Formaremos una comisión agraria Y Zapata dice No Yo los tomo Y ese es el pleito Con Madero Entonces El plan de Guadalupe No contempla Nada Absolutamente Sobre reintegrar Estas tierras A sus dueños Originales Por lo tanto Zapata No toma A Carranza Como cabeza De la revolución Es así Que bueno Surge la convención En la convención De Aguascalientes Que ya la platicamos Se desconoce La jefatura De Carranza Y se desconoce La jefatura De Francisco Villa Pero Obregón Se va para Veracruz Él en Aguascalientes Desconoce a Carranza Pero se va para Veracruz Dice Que creen Que no es cierto Si esto es del lado De Carranza Y se convierte En el jefe Del ejército Constitucionalista Entonces Se divide La revolución También ya lo platicamos Como se dividen Y de pronto Tenemos a un ejército Que ya no es La división del norte Ni el ejército Libertador del sur Sino ahora es El ejército Convencionista O el ejército De la convención Y ponen como cabeza Francisco Villa Carranza estaba En la ciudad de México Sebastián Veracruz Y de pronto Avanzan Las tropas Zapatistas Pero recuerden Amigos Recuerden Esto es bien importante Esto es bien importante Carranza Quería que Obregón Tomara la ciudad De México Pero los que estaban Alrededor de la ciudad De México Eran los zapatistas Estaban Los amigos Que nos escuchan Fuera De la ciudad De México Quizá no Ubiquen Pero ahorita Con las fotos Que están apareciendo En redes sociales De la Jusco Bueno pues El ajusco Era Ciudad de México Y el ajusco Estaba tomado Por tropas Zapatistas Toda la zona Sur Milpalta Contreras Etláhuac Xochimilco Incluso Coyoacán Si Todo lo que es La parte sur De la actual Ciudad de México Que no estaba Tan poblada Como ahorita Estaba tomada Por fuerzas Zapatistas Zapata Tenía un ejército Grandísimo Pero también El área De influencia Que ya lo dijimos Era el estado De Guerrero Morelos Tlaxcala Estado de México Casi todo Puebla Parte de Veracruz Parte de Oaxaca Parte de Michoacán La zona De influencia Zapatista Era enorme Verdaderamente Enorme Si Yo sé Que los territorios En el norte Del país Son mucho más Grandes Los estados De Chihuahua De Sonora De Coahuila Son grandísimos Y Morelos Es muy pequeño Sin embargo La mayoría De la población Se encuentra Se encuentra Aquí en el centro Entonces Zapata Entra con Villa Ya 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 lo Platicamos Entran a la ciudad De México El 6 de diciembre Se toman la famosa Fotografía En Palacio Nacional Que Licenciada Se acuerda Que le dije Que iba a buscar El dato Que yo tenía Ese dato Del niño Que aparece En la famosa Fotografía De Villa Y Zapata Es el hijo De Emiliano Zapata Es su hijo Nicolás Yo decía A ver Yo sé Quién es ese niño Es alguien Muy renombrado Es el hijo De Emiliano Zapata Es el que está ahí Atrás de la silla Donde están ellos Y asoma su carita Ah bueno Pues es el hijo De Emiliano Zapata El que está sonriendo Efectivamente También un pequeño Paréntesis Licenciada Porque hubo una Polémica De la silla Presidencial Y hay que Volver a aclarar Creo yo Que hay que Volver a aclarar No había una Silla presidencial Como un trono Pues Eran varias Sillas presidenciales En la sala De recepción En la sala De acuerdos Etcétera Hay una silla Para el presidente Pues esa silla Es la presidencial En el momento Que la está ocupando El presidente No era un trono Entonces Las sillas Donde están sentados Villas Zapata Etcétera Eran sillas Que pertenecían Al mobiliario De Palacio Nacional Pero por ser La más adornada Dijeron Ah esta es la silla Presidencial No había como tal Una silla presidencial Después Si la hubo Pero de eso Lo platicaremos Después Entonces Volver a hacer Esa Aclaración Este Licenciada Entonces El día 16 Fíjense El 6 de diciembre Entran a la Ciudad De México El 7 Se vuelven a reunir Villa y Zapata Con el presidente Eulalio Gutiérrez Y el 16 Esto es Nueve días después Cae la ciudad De Puebla Que ese era El plan original Si De que Tanto Villa Iba a avanzar Hacia Veracruz Como Zapata Y a Zapata Le tocaba Le tocaba Tomar Puebla Y Zapata Toma Puebla Si Y Villa Se iba a mover Más hacia el norte Para entrar Por Tlaxcala Y apuntar Hacia Veracruz Para arrojar Al mar O sea Que saliera Del país Venustiano Carranza Que por eso Estaba en Veracruz En caso de una emergencia Se trepa un barco Y se va Si Pero Villa Se le abren Varios frentes Y empieza a mandar Hombres a otro lado Y no cumple Esa parte Y la otra parte Que tampoco va a cumplir Es la de Darle Material bélico A Zapata Si Entonces Este Zapata Tiene que salir De la Ciudad de México Ya que Villa Se va Se va hacia el norte Se va hacia Monterrey Ya platicamos Esa parte Como se mueve Por todo el norte Del país Para después Desembocar En el En el Bajío Entonces Las fuerzas Ahora sí Del ejército De oriente Encabezado Por Pablo González Si Obregón Tiene su propio ejército Lo tiene dividido Una parte En Guadalajara Otra parte En Ciudad de México Avanzan Hacia Celaya Y las fuerzas De Pablo González Son las que toman La Ciudad de México Y ahora sí La orden A Pablo González No es Y lo quiero subrayar Amigos No es Acabar Con el zapatismo No es Destruir El zapatismo La palabra Que se utilizó En las cartas Y en los telegramas Fue Exterminar El zapatismo La revolución Vivió Situaciones Muy cruentas La matanza De los chinos En Torreón De la cual Ya hablaremos En la parte Anecdótica Bueno Cosas terribles Terribles En el norte En el sur En todas partes Pero Nunca se había Dado una orden Que hubo Atentados Bárbaros Sí los hubo Y les digo Los vamos a mencionar Pero como tal Una orden Explícita ¿Sí? No se había Dado Salvo en esa ocasión Exterminen A los zapatistas Entonces Pablo González Fue lo que hizo Y Pablo González Zapatista Que tomaba Zapatista Que ahorcaba ¿Sí? Y hubo Poblaciones Que tomó Pablo González Donde capturaba A 30 o 40 Prisioneros Zapatistas Y a los mismos 30 o 40 Que colgaba En la plaza En las plazas Públicas En los árboles En los postes De telégrafo Los colgaba La idea Era exterminar Y con esto Quiero recordarles Amigos Que Cuando estaba Huerta En la presidencia Recuerden Que Huerta También quería Exterminar A los zapatistas Incluso Huerta Propuso Llenar El estado De Morelos De Gente De origen Chino Recordarán Que lo platicamos El plan Era traer Miles De familias Chinas Para que Poblaran El estado De Morelos Acuérdense De la industria Tan importante De la caña En el estado De Morelos ¿Sí? Que México Se convirtió En el principal Productor De caña Del mundo En ese tiempo Pero aparte Amigos Por si solo El estado De Morelos Era el tercero El productor Era el tercer Digamos Territorio Productor De azúcar En todo el planeta Amigos Así era la industria Azucarera ¿Sí? Entonces Había que Exterminar A los zapatistas Y traer Chinos Y la orden Fue tomada Tal y como Se le dijo Tal y como Carranza Se lo dijo A Pablo González Exterminarlos Que no quedara Uno vivo No quiero Prisioneros No quiero moverlos De lugar Como a los yaquis Les hizo Porfirio Díaz No No quiero Ningún Zapatista Vivo ¿Sí? Entonces No podríamos decir Que fueron Los que más Padecieron Se padeció En todas Partes De México Pero creo yo Es una opinión Personal Totalmente Personal De que si hablamos De ciertas áreas La más Sangrienta Fue la zona Zapatista Fue donde Más se reprimió ¿Sí? A la gente Porque no solamente Se reprimía O se atacaba Al soldado Que no eran soldados Eran civiles Armados Era mujeres Eran niños Era desplazarlos De sus comunidades Era encarcelarlos No, no Fue terrible El sufrimiento De la zona Zapatista Sobre todo En el estado De Morelos Terrible El sufrimiento De ellos ¿Por qué Lo estamos subrayando? Por lo que Viene después ¿Sí? Este Zapata Se va de la ciudad De México En enero Ya de 1915 Porque avanzan La Les digo Villa sale Avanzan las tropas De Obregón Y después Vuelve a atacar A fines de febrero La ciudad de México Ya está Obregón Aquí en la ciudad Y el 11 de marzo Sale Este Obregón Sale Así el Bajío Porque el 6 de abril Pues se va a enfrentar A Pancho Villa En Celaya Del 6 al 15 de abril Van a ser los combates Allá En Celaya ¿Sí? Bueno Otra vez Avanzan los zapatistas A la ciudad de México De hecho El 10 de marzo ¿Sí? Eh Ya que están viendo Que se está yendo Obregón El 10 de marzo Ataca Zapata Ataca La Villa de Guadalupe ¿Sí? La Villa de Guadalupe Hidalgo Ataca Texcoco Ataca Apisaco Tlaxcala ¿Sí? Porque les digo Es zona de influencia Es por lo que Tiene que llegar Pablo González Para enfrentarse Con Emiliano Zapata Este Zapata Toma la ciudad De Tula Toma la ciudad De Pachuca Zapata Zapata Amigos Este Tiene varias acciones Quienes viven aquí En el Valle De México Hubo una batalla Muy importante En lo que conocemos Como el Cerro Gordo Que está detrás Que está detrás Del Cerro de la Villa Está el Cerro Gordo Así se le conoce Y los camiones Y los colectivos Etcétera Dicen Cerro Gordo Bueno Ahí Fue una Muy importante Batalla De los zapatistas Para poder tomar La ciudad de México Y de hecho Ya para julio ¿Sí? Ya están otra vez En Tlalpan Están en Contreras Están en Xochimilco Y en julio Es cuando llega Pablo González Después de haber Derrotado A los villistas En el Ébano Fíjense Amigos Estamos hablando De 1915 En 1915 En todo el país Estaba peleando Y acuérdense Que Villa Había enviado A Tomás Urbina A que tomara La zona petrolera Y no había podido Tomás Urbina Entonces Llamó a las fuerzas De Tomás Urbina De regreso Para las batallas Del Bajío ¿Sí? Ya la batalla De León Y la batalla De Aguascalientes Ya estaba Tomás Urbina Que no había podido Tomar la zona petrolera Y que Felipe Ángeles Le había costado Muchísimo trabajo Defender Monterrey Que ahí Comentábamos ¿Se acuerdan? Que Villa Al parecer Se desilusiona De Ángeles De que no utilizó Una buena estrategia Para defender Monterrey Entonces Se está combatiendo En todas partes La división del norte Tiene cuatro frentes En los cuales Se está peleando Por eso sabemos O dijimos Que el enfrentamiento En Celaya No había sido La división del norte Completa Era una Una parte De la división Del norte Y no con esto Le estamos quitando La astucia Que tuvo Álvaro Obregón Su estrategia De Álvaro Obregón La prueba está Que ganó ¿Sí? Y que estuvo A punto De perder Y que por audacia Obregón Le ganó A Villa Porque aún así Aunque no fuera Toda la división Del norte Completa Era muy poderosa Pero Obregón Supo enfrentar A Francisco Villa Ajá No olvidemos También ¿Sí? ¿Se acuerdan Que les comenté De aquella De aquel avance Que hizo Rodolfo Fierro Rodolfo Fierro Para poder llegar Por detrás De Álvaro Obregón Y que lo sorprende Por eso Álvaro Obregón Antes de quedar En dos fuerzas Decide Pasar a la ofensiva Que no era Su estrategia ¿Sí? Decide pasar A la ofensiva Este Que ¿Se acuerdan Que les dijimos Que realmente Que gane Esa batalla Es Benjamín Gil Pasan a la ofensiva Porque Rodolfo Fierro Llegó hasta Tula Y se pensaba Que Rodolfo Fierro Venía a la Ciudad De México Aprovechando Que no estaba Obregón De la Revolución Mexicana Pensamos Que solo vivimos En la Ciudad de México La decena trágica ¿Sí? Y la llegada De Villi Zapata No Hubo muchísimos combates En la Ciudad de México Hubo varias tomas De la Ciudad de México Varias veces Entraron los zapatistas Quizá no al Zócalo Pero sí En los alrededores De la ciudad Hubo muchas batallas Muchísimos Muchísimos combates Zapata Vuelve a salir De la zona De la Ciudad de México El El 2 de El 2 de agosto De ese 15 Y en septiembre Ataca Necaxa Puebla Necaxa Puebla Que les hemos platicado Amigos Que ahí se construye La primera hidroeléctrica Del país Entonces ya tenemos Corriente eléctrica Ya pero hidroeléctrica La presa De Necaxa ¿Sí? Que está delantito De Guauchinango Puebla En el norte Del estado de Puebla Atacan los zapatistas Necaxa Y cortan la transmisión De electricidad A la Ciudad de México Que bueno Ahorita sería un caos Si no tuviéramos electricidad En ese tiempo Pues afectaba Las bombas de agua Afectaba Este Los tranvías Y el alumbrado Del centro De la ciudad Porque no había Mucha gente Que dependiera Tanto de la electricidad Como ahorita Lo somos nosotros Dependemos Todo el país Dependemos De la electricidad Entonces Atacan Necaxa Toman Necaxa Y cortan La transmisión De energía eléctrica Hacia la Ciudad De México A finales De 1915 De nuevo Pasa La ofensiva Emiliano Zapata Toma Tlaxcala Incluso Toma La ciudad De Jalapa No él directamente Sino él está enviando A su gente Y toma La ciudad De Jalapa Que es la capital De Veracruz Entonces Estamos hablando De que en ese momento Amigos Él es dueño De Toluca Hablando de capitales De Jalapa De Cuernavaca Este De Chilpancingo Tiene varias capitales Que las tiene tomadas Emiliano Zapata Ahora ¿Qué pasa? Emiliano Zapata Ya lo hemos comentado Aquí también El principal problema De él Es que no tiene puertos Tiene importantes ciudades Pero no tiene ningún puerto Y no tiene ninguna frontera Villa sí Villa tiene fronteras Pero Zapata No tiene ninguna ¿Cómo puede comprar material? Aunque envía A Soto y Gama A los Estados Unidos A comprar material ¿Pero cómo se lo entregan? Si a Villa Le estaba costando trabajo Pues a Zapata Le costaba más trabajo todavía Y Zapata Pidiéndole Pidiéndole material A Villa Y Villa Se disculpa Se disculpa con él Este Francisco Villa Y este Lo que pasa es que Aquí en la cabina De Ururadio Tenemos Este Poquita Iluminación A ver si Dice Este Quiero leerles Un documento Que le envía Francisco Villa A Emiliano Zapata Es textual Amigos Dice Todas las explicaciones Que acabo de darle Le harán comprender A usted perfectamente Cuánta ha sido La actividad De nuestros trabajos Y cuál es el éxito Tan satisfactorio Que hemos alcanzado Al mismo tiempo Le hará comprender A usted Que no hay egoísmo Ni poca disposición De nuestra parte Para no mandar Para no mandar Por ahora Los elementos Que desearían Le aseguro A usted Que más tardamos En quitar armas Municiones O cualquiera clase De trechos De guerra Cuando ya los tenemos Absolutamente repartidos Y a pesar del botín Quitado al enemigo Tenemos repartidos En diversos puntos Más de 3000 hombres Que no tienen armas Por lo demás Yo le aseguro a usted Que en cuanto pueda Acercarme al sur De la república Tendré el gusto De ayudarlo Con alguna cosa Pues usted ya sabe Que considero a usted Y a todos los compañeros Del ejército libertador Como amigos leales Que jamás entrarán En componendas Con los enemigos Del pueblo Y que lucharán Heroicamente conmigo Hasta perder la existencia O alcanzar La realización De los ideales Sacrosantos De la revolución Palabras textuales De Francisco Villa A Emiliano Zapata Donde se disculpa Le dice No puedo Si Apenas Conseguimos algo De armamento Inmediatamente Lo reparto Y todavía tengo Tres mil gentes A las que no les puedo Dar armas No le puedo Enviar armamento ¿Saben qué hacían Los zapatistas Amigos? Después de las batallas Recogían los casquillos Tenían En una pequeña población Tenían Una Unas maquinitas Con las cuales Podían meterle plomo A los casquillos Pólvora y plomo Y volvían a armar Las balas Muy artesanalmente Pero volvían a armar Las balas Amigos Entonces Acabando las batallas Era recoger Casquillos Era como Podían conseguir Algo de parque Los zapatistas Mientras que Villa Le llegaban cajas Y cajas Y cajas De parque Ellos tenían Ellos tenían Que recoger Casquillos De ese tamaño La carencia De los zapatistas Entonces Aunque Zapata Ordena Que detengan Los trenes Que están alimentando Álvaro Obregón En el Bajío Ellos Ellos cumplieron Los dos Cumplieron Ninguno Se traicionó De hecho Aunque se trataron Muy poco Pues había un afecto Un afecto Leal Un afecto Verdadero Entre Villa Y Zapata Amigos Aquí tengo que hacer Un paréntesis Un poquito Más grande Al hablar De Emiliano Zapata Hemos dicho Son como Las dos Imágenes Típicas De la Revolución Mexicana Hablamos Revolución Mexicana Villa Y Zapata Villa era Como Le gustaba Ser el centro De atención A Villa Y le gustaba El protagonismo A Pancho Villa Con todo Y que era Una persona Desconfiada Ya en la etapa Después de perder En el Bajío Villa se vuelve Muy receloso Y vemos A otro tipo De Villa Del cual Vamos a hablar Del Villa Cruel Del Villa Sanguinario Claro que vamos A hablar De esa parte Zapata Fíjense Entre las Muchas lecturas Que hemos tenido De Emiliano Zapata Hay algo Característico En él Que son Sus famosos Bigotes De Zapata Pero hay otra Cosa Característica En él Su mirada Vean ustedes La mirada Siempre Penetrante De Emiliano Zapata En las fotos Este Cuando están Comiendo En Palacio Nacional Villa está Como si nada Con el bocado En la boca Comiendo muy a gusto Y Zapata Observando a la cámara Es un rasgo Muy característico De Emiliano Bueno Yo entiendo Yo entiendo Que hay detractores Lo entiendo Si Gente a la que No le cae Ni Villa Ni Zapata Pero exageramos A veces Y ya no sabemos Qué inventar Si tú me das Un argumento Válido Yo te lo acepto Si Cuando hablemos De 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 Varios hechos Crueles De Villa Lo vamos a decir Y si por ahí Se nos escapa Alguno Y nos lo dice Algún amigo De Uru Radio O que no sea amigo De Uru Radio Y que diga Te faltó decir esto Lo vamos a decir Cuando tenga Un sustento histórico Pero a veces Llegamos al colmo Licenciada Y amigos Estuve leyendo Si No doy Autor De nada Estuve leyendo De que Ah como se fijan En la mirada De Zapata Si Zapata Tenía un problema De visión Zapata Y no recuerdo Es más Ni lo anote En mis notas El nombre De la enfermedad Que supuestamente Tenía Emiliano Zapata Y que le hacía Los ojos Como saltones Si Y que entonces Ese problema Que tenía De la visión Se refleja En las fotografías Y que por eso Tenía una mirada Tan penetrante Por favor O sea Por favor Ya es Buscar Y buscar Como dice El dicho Buscarle tres pies Al gato Sabiendo que tiene cuatro Es Ya no encuentro Como desacreditar A alguien Como es Tan impactante La imagen De Zapata Como ha trascendido Tanto la imagen De Zapata Pues ya no sé Donde golpear A Zapata Si Porque me cae mal Zapata pues Entonces Ya hasta voy a decir Que estaba enfermo De la vista Zapata Y que por eso Tenía los ojos así Con esa mirada Tan fuerte Que porque Era Ese problema Le provocaba Que no tuviera Movimiento En los ojos Que eso Lo hubiera notado Eso se hubiera notado Porque al no tener Movimiento en los ojos En el globo ocular Lo que hubiera tenido Que hacer Es girar Todo el cuerpo Para poder ver Y eso No sucedía Entonces Les digo Amigos Si hay cosas También de Zapata Que podemos A lo mejor Este Criticar Si queremos Y podemos hablar De 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 Tuvo 16 hijos Tuvo 9 mujeres Oficialmente Aunque sabe Que tuvo a morir Con 14 mujeres Si O sea Mujeriego Era el hombre Pero amando a poder Y villa No se diga Si quieren Búsquenle por ahí Si De que era Obvio Si tenía tantas mujeres Quiere decir Que les era infiel Pues búsquenle por la parte De la infidelidad No sé Cuanta gente mandó fusilar Este Vamos a hablar De fusilamientos muy fuertes Que Que ordenó Emiliano Zapata Porque algo que no permitía Él Es Es Era algo que Así No No cabía en su cabeza Era la traición Y cuando él sabía Que alguien lo traicionaba Hasta que No conseguía Que lo fusilaran Si Entonces Y fíjense Que hay víctimas De una traición Era lo que más Detestaba Emiliano Zapata La traición Y cae víctima De una traición Por algo yo creo Que odiaba Esa Esa parte Entonces podemos hablar De situaciones difíciles Amigos Se acusa mucho En muchos pueblos Se acusó mucho A los zapatistas Por eso el nombre Que le ponen Emiliano Zapata La Tila del Sur Porque Supuestamente Llegaba Y destruía Si hubo Excesos De De gente De las fuerzas Zapatistas Claro que hubo Excesos Pero también Tenemos Los comunicados De Zapata Las órdenes De Zapata Donde 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 él Daba órdenes A sus coroneles A sus generales De que contuvieran A su gente Y de que cuando Alguien cometiera Un delito Lo pagara Y cuando fuera Traición Era fusilado Y que repararan El daño A las personas A las que se los Habían hecho Zapata Lo identificamos Con el lema De tierra Y libertad Se ha quedado Ese lema A partir De la historia De Zapata Se ha quedado El lema De tierra Y libertad Y decimos Tierra y libertad De Milano Zapata Cuando es un lema Anarquista Cuando realmente No era el lema Del zapatismo Zapata Saben como firmaba Estampaba su firma Pero él siempre ponía Esta frase Reforma Libertad Justicia Y ley Ese es el verdadero Lema del zapatismo Reforma Libertad Justicia Y ley Entonces Era lo que Se aplicaba Emiliano Zapata Justicia Y hacía que se Impusiera la ley Que hubo excesos Y cuando Zapata Lo supo Llegó a fusilar Gente De su misma gente Por cometer Excesos Inclusive Alguien que Cometiera excesos Sabía que tenía Encima a Zapata Mejor se pasaba Y traicionaba Y se iba Con los carrancistas Porque era Muy estricto Emiliano Zapata Entonces No por unos Vamos a culpar A todos Bueno Yo tenía que Explicar esta parte Porque Les digo Es la Es la Imagen También de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata Y quizá Y quizá Amigos Quizá Ha sido la Imagen De la Revolución Que más Ha trascendido A nivel mundial Puesto que Inclusive hay Un escuadrón aéreo En Alemania Que lleva el nombre De Emiliano Zapata De Emiliano Zapata En Arabia En En Oriente La imagen De Zapata Con los famosos Bigotes Entonces Quizá sea la persona Más reconocida De la Revolución Mexicana Incluso más Que Francisco Villa Incluso más Que Villa La imagen De Emiliano Zapata Porque se le asocia Con esto Con el movimiento Agrarista Y si No transigió Emiliano Zapata Dice La tierra La tenemos Que recuperar Y él fue Lo que peleó Y eso fue Lo que lo alejó De Madero Y eso fue Lo que evitó Que se uniera A este A Carranza Porque él siempre Peleó Por la tierra Y se acuerdan Que comentábamos Amigos Era algo que No se entendía La gente del norte Dice Tierra hay de sobra No, no, espérate Pero en el sur En el sur En el centro sur Del país Los hacendados Le decían a la gente Siembre macetas Porque tierra No te doy Entonces La conceptualización Es muy distinta Por eso Esa imagen Tan especial De Emiliano Zapata Hasta el día de hoy No olvidemos Que en los noventas Tuvimos un Alzamiento armado Indígena Sí El ejército zapatista De liberación nacional Este Tenemos Es más Un grupo de rock Amigos Yo estaba muy chico Muy jovencito Pero me acuerdo Del escándalo De Abándaro Yo ya que hablaban De Abándaro Ya más grande Me vendí cuenta ¿No? De lo que fue Abándaro Y bueno De un grupo Que ahí sobresalió Sí Entre otros La revolución De Emiliano Zapata Películas Que Que Donde Bueno Interpretan A Zapata La imagen De Zapata Ha permanecido Y tenemos Movimientos Obreros Y movimientos De campesinos Y este Etcétera Que son Emiliano Zapata ¿Saben de dónde Surge todo esto Amigos? Esto Esto es increíble Me voy a adelantar Un poquito En fechas Sabemos que Zapata Muere Muere asesinado A traición Pero es Que esto Es lo 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 irónico Les digo Perdón Si me adelanto Pero me voy Hasta el año De 1923 Zapata Muere en el 19 En 1923 Por primera vez El gobierno mexicano Hace honores A Emiliano Zapata Y el presidente Dice Que los ideales De Zapata Son sus ideales Y comienza A homenajear A Emiliano Zapata 1923 ¿Quién era el presidente? Álvaro Obregón Álvaro Obregón Es el que empieza A formar Esa imagen De Zapata Claro que no Claro que Álvaro Obregón No tenía las ideas Zapatistas Claro que no No tenía Los mismos conceptos Pero sabía Que era la manera En que se podía Ganar a la gente Había muchos Zapatistas resentidos Por la manera En que murió Emiliano Entonces era La forma De ganárselos Decir No si Zapata Y los ideales De Zapata Son los míos Y le hace Por primera vez Un homenaje En 1923 Les digo Es obvio Que no Es obvio Que no Eran enemigos Mientras Obregón Estaba peleando Con Villa Y Pablo González Con Zapata Pero Eran sus enemigos Estaban en bandos Rivales Si Porque Obregón Defendía Carranza Y Zapata Era anticarrancista Entonces Se va formando Esa idea Zapatista Y en los movimientos Ya hablando Del Partido Comunista Mexicano Toman como emblema Emiliano Zapata Es uno de los emblemas Y noten ustedes Que la gran mayoría De imágenes De Emiliano Zapata Aparece con un gazné De color rojo Y con una bandera Atrás Que dice Tierra y libertad Y la bandera Es roja Vean ustedes En pinturas De Diego En pinturas De Siqueiros Todos los que pintaron A Zapata Lo pintan Con el gazné rojo Y la bandera roja Dice Tierra y libertad Cuando les digo Ni siquiera Era el lema De los zapatistas Era reforma Libertad Justicia Y ley Entonces Como se da ese movimiento Socialista Comunista Lo toman como bandera A Emiliano Zapata Si Y lo toman como bandera Y es así como ha llegado Hasta nuestros días Esa imagen de Zapata Pero entendamos Quitémonos un poquito Esa parte Si Porque sabemos Que la historia Luego es muy manejada Por El régimen Que está en el poder Pues maneja Yo recuerdo Hace muchos años Hace como Treinta años No sé Por ahí más o menos Que yo llegué a ver Imágenes De un partido político Si Con la imagen De Hidalgo Por ejemplo Y la imagen De Morelos Pidiendo el voto Por tal partido Vágame favor Bueno Se manipula La historia Entonces A Zapata Se le ha manipulado Y se ha convertido Por esto Del movimiento Agrarista Se ha convertido En un símbolo Pero fuera de eso Pues Zapata Era un civil Zapata Era un revolucionario Zapata Cuando Empieza A querer detener A Obregón Los trenes De Obregón Pero Pablo González Ahora se lanza Por completo Contra él Con la idea Del exterminio Lo que hace Emiliano Zapata Ahora es Defenderse En lugar de estar A la ofensiva Comienza Sus movimientos Defensivos Y empieza A proteger A la gente De las matanzas Pero verdaderas Matanzas Que estaban Haciendo De la población Las fuerzas Constitucionalistas ¿Sí? De hecho Sabe Zapata Que la única manera Que puede El ganar Es atacando E intenta Atacar A finales De 1915 Que les digo Toma Jalapa Toma Tlaxcala Pero no es suficiente No tiene parque Entonces se tiene Que retirar Emiliano Emiliano Zapata Se tiene Que retirar Y lo que hace Zapata Es en la zona Que él tiene De influencia Comienza A ejecutar El reparto Agrario Entonces Le dice A su gente Divídense En grupos De 20 Y tomen Sus tierras Y quiero Que estén Sembrando Y cosechando Porque él Les da Oportunidad A muchos De sus soldados De sus gentes De irse A sembrar Y de irse A cosechar Y luego Volverse Integrar Al ejército Zapatista Pero con la carabina Siempre al hombro Entonces Tiene tal fuerza Tal arraigo Emiliano Zapata Si Que esto Lo va a observar Carranza De Carranza No podemos negar Que era Muy inteligente Carranza Era mucho Muy inteligente Sabemos Que Año de 1915 Fue Terrible Terrible Para México Pero en 1916 Cuando ya Están siendo Derrotados Tanto Villa Como Zapata Villa se lanza Sobre Columbus Al darse cuenta Que los norteamericanos Reconocen a Carranza Y que No lo dejan Tomar Aguapita Que la idea De Villa Era seguir La misma ruta De Obregón Se lo dice Villa Zapata Voy a tomar La misma ruta Me voy a ir Por toda la costa Culiacán Este Bueno Guaymas Culiacán Bahía de Banderas Guadalajara Ciudad de México Y ahí nos unimos Y yo le doy Todo el armamento Que usted requiera Iba a empezar Su campaña En Aguapita Y cuando sabe Que los norteamericanos Dejan pasar Tropas carrancistas Del lado americano En trenes americanos Entonces Villa se enfurece Ataca Columbus ¿Sí? Y comienza La expedición punitiva Que ya platicamos La semana pasada De ello Zapata Zapata Se da cuenta De que Villa Le está yendo mal Y de que Villa Lo están acorralando Entonces Zapata Lo que hace Es comenzar Una guerra Con su revolución E insisto No lo digo De forma Despreciativa Con su revolución Comienza A defender A su gente Porque ahora Caían víctimas De esta masacre Que se cometía Con los zapatistas Donde no había prisioneros Y había que escarmentar Al pueblo Colgándolos En todos los árboles Que pudiera ¿Sí? Este Maltratando a la gente Etcétera Pero Esto provocaba Que la gente Más Se enardeciera Y más Estuviera Del lado De Zapata Sin armas Pero más Estuviera Del lado De Zapata Hasta que En septiembre En septiembre El catorce De septiembre De mil novecientos Dieciséis Carranza Que Que Comentamos rápido De la convención La convención Se diluye Amigos El primer presidente Fue Lalo Gutiérrez Este Como no lo obedecen Villa y Zapata Renuncia Y se queda Roque González Garza Pero después Lo desconocen Se queda Francisco Lago Cházaro En un año Tenemos tres presidentes ¿Sí? Y se queda El poder vacío Regresa Carranza A la Ciudad de México Y de pronto Lanza Una convocatoria Y Y que va a cambiar Va a cambiar Todo ¿Sí? El catorce De septiembre De mil novecientos De seis Lanza la convocatoria Para formar El congreso Constituyente Donde se va a reformar La constitución Del cincuenta y siete Son reformas A la constitución Del cincuenta y siete Lo que propone Carranza Aunque se forme Una nueva constitución Pero si la base Va a ser la constitución Del cincuenta y siete Se Se Hace una selección De personas ilustres Para que formen Este congreso Constituyente Que va a tener Cuya sede La ciudad De Querétaro ¿Sí? No podemos negar Que en la constitución Del diecisiete De esto vamos a platicar La próxima semana Nuestro tema va a ser La constitución De mil novecientos diecisiete Tenemos A un Emiliano Zapata Metido en la sierra A un Pancho Villa Metido en la sierra Con esporádicos ataques Zapata va a lanzar Un ataque en el diecisiete Donde retoma La ciudad de Cuernavaca Villa va a volver A atacar Varias ciudades Ya no tienen La fuerza de antes De hecho Ya están derrotados El año del quince Fue la derrota De Villa Y Zapata Y les digo En el dieciséis Los dos están aislados Villa atacando Columbus Zapata escapando A punto de estar De morir en Chinameca Este Que después Morirá en Chinameca Este Sabe que lo están Buscando para matarlo Los dos Siguen El movimiento Pero ya no tienen La fuerza que tenían Antes La gente Se desanima Hay muchas Deserciones Y de pronto Carranza Lanza la convocatoria Para la constitución Del diecisiete Donde van A plasmarse Si A pesar de todo Muchas De las ideas Zapatistas Si A pesar de todo Y a pesar de que no hubo Un solo villista Ni un solo Zapatista En el congreso Del dieciséis Que entrega la constitución Del diecisiete Y de lo cual Vamos a platicar La próxima semana Muy bien Gracias profesor Y pues Gracias también A todos ustedes Amigos Es Es verdaderamente Emocionante Escuchar Hablar al profesor Sobre estos temas Y bueno Que decir De Emiliano Zapata Recuerdo que Bueno Nosotros hace mucho tiempo Hicimos una obra De teatro Que hablaba De Emiliano Zapata Se llama Viento Sur De Ignacio Retes Y ahora que Comentaba el profesor Sobre la mirada De De este De Zapata De hecho Hay un diálogo Que Donde está hablando Con la novia Zapata Y la La novia dice Es que Hablabas Quedito Milio Mirabas lejos Y bueno Así Así Se le Recuerda Porque tenía Una mirada Penetrante Fuerte Y Y esa Esa mirada Que Que decía Mucho Profesor Y pues bueno Le decían Milio Es No Muchos Lo Lo Este Lo saben Pero La gente Que lo conocía De pequeño Pues así Le decía Milio Y pues bueno Gracias Gracias Profesor Por recordar Ahorita Hablando de esto Tuvimos un amigo Que nos visitó Allá En San Pedro Mártir Este En la Pastorela Nuestro amigo De apellido Reyes Sergio Sergio Reyes Un abrazo para ti Él es de Topilejo De Topilejo Zona zapatista También Y nos visitó Por allá En la Pastorela En la última función Que dimos un abrazo Para él Un abrazo Y gracias Gracias por visitarnos Y pues Nos vamos Nos vamos Amigos Igual ya nos Contestó Sebastián Gracias Sebastián Por Por tu Respuesta También saludamos A nuestro Este amigo El profesor Marco Álvarez De Alba De Pachuca Que es Quien nos está Invitando Profesor Este Para el 15 El 15 de enero Allá en Pachuca Y pues bueno Amigos Nos vamos Nos despedimos Muchas Muchas gracias Por estar Aquí con nosotros Recuerden que Todos los lunes Los esperamos A las 10 de la noche En Spreaker O si no En el recalentado En todas Las plataformas Casi en todas Y pues En Spotify Sobre todo Pues que estén muy bien Que estén muy bien Un fuerte abrazo Y pues Este 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 episodio Este programa Es el último Del año 2022 Les deseamos Un año Nuevo Que sea De verdad Próspero Y que Se la pasen Muy bien Con toda Su familia Amigos Un fuerte abrazo Igual Un fuerte abrazo Para todos Ustedes Amigos Que la pasen Muy bien Ya nos lo merecemos Después de dos años O más de dos años De pandemia Ya Ya por favor Tenemos que tener Un excelente año Amigos Así es Bueno Nos vamos Nos vamos Cuídense mucho Un fuerte abrazo Hasta luego Esta fue una transmisión Más de URUS Radio URUS Radio Los esperamos El próximo lunes A las 10 de la noche Hasta entonces URUS Radio URUS Radio URUS Radio